Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos también en nuestras cuentas, Gerencia para Todos, en Instagram y también en YouTube. Hoy queremos hablarles de la ética para los emprendedores. La ética estudia la bondad de los comportamientos. Su centro de atención es la acción humana y su relación con el bien, la virtud, el deber. La ética está presente en cada proceso y es el pilar de la cultura productiva. Para construir empresas y emprendimientos socialmente sanos, humanamente respetuosas y económicamente rentables. Ahora bien, ¿qué es ser ético? Ser ético es proyectar los valores y principios y actuar con acciones socialmente responsables que traigan beneficios no solo a tu emprendimiento, sino a la comunidad. Las empresas, los emprendimientos, deben aplicar la ética en todas sus actividades, en su gestión, en el servicio que ofrecen a los demás, en la calidad de sus productos, en su imagen, y sobre todo con la honradez que debe caracterizar sus relaciones, tanto las internas como las externas. Si la empresa o el emprendimiento actúa aplicando los principios éticos, esto les va a generar beneficios, va a aumentar su prestigio. De modo que, como siempre decimos aquí, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.